De otro hombre Tú estás enamorada Y me pongo yo muy triste De un cariño Tú estás encadenada Y eso me hace tanto daño, amor Compréndeme En esos ratos que me pongo yo muy serio Cuando un amigo te abraza Compréndeme En esas tardes que llamas a la oficina Encontrándome callado, amor Tus labios son una fruta muy dulce Que no he llegado a probar Tus ojos son dos luceros radiantes Que me embrujan al mirar Amor Compréndeme En esos ratos que me pongo yo muy serio Cuando un amigo te abraza Compréndeme En esas tardes que llamas a la oficina Encontrándome callado, amor Compréndeme Compréndeme En esos ratos que me pongo yo muy serio Cuando un amigo te abraza Cuando un amigo te abraza Compréndeme En esas tardes que llamas a la oficina Encontrándome callado, amor Compréndeme 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 Gracias por ver el video.